A verán cuándo lleguen los rusos. En este caso, hay que esperar un poquito los canadienses. Brittany Jones, 15 años, tiene Surtis Garskel, 21. Él ya uno a 58 y uno a 85. Entrenados en Canadá por Ibarkel. Entrenan en Barry. El año pasado se metieron a la final del Grand Prix Junior. Y son los sextos en el Campeonato del Mundo. Esta es su primera temporada en Senior. El Campeonato del Mundo. Doble Arcel. Bueno. El Campeonato del Mundo. El Campeonato del Mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, este año pasarán ya a la categoría senior de manera definitiva, aunque con 15 años todavía ella tiene mucho, mucho por delante, a ver si consiguen consolidarse, es una buena pareja, desde luego un muy buen entrenador, han hecho buen papel en las tres temporadas que llevan en la categoría junior para su país, pero ahora ya el salto es importante, el salto es muy, muy difícil de mantener y estamos viendo todos los años con estas parejas que pasan de junior a senior, como obtienen buenos resultados en la categoría junior, pero en senior bajan hasta que encuentran ya el punto, ese triple twist no ha sido muy, muy correcto del todo, el doble axel, La elevación también obligatoria en este programa corto. Y el salto lanzado, el lip lanzado, espiral de la muerte que tiene que ser sobre el filo interno de la cuchilla, en esta categoría, en el programa corto, en el libre, puede ser sobre el filo externo. ю A Olí Garbel, Barque, lo vimos la semana pasada en París. Esta pareja necesita 49,04 para ponerse en primer lugar Cerca 26 en técnica, 21 en presentación 47,76 Desde luego no tienen cara de excepcionado Sobre todo el entrenador Aquí están viendo el futuro que pueden sacar Luego ya les hacen el protocolo con todas las notas Qué les han dado, qué puntuación les han dado bonificada Cuáles son los elementos que les han devaluado un poco